Se enamoró de alguien de su mismo sexo Se refugió bajo su homosexualidad Asumiendo su realidad Ay, con su amor fulana de tal Sin importarle al mundo ni el que dirán Amor para dos Es compartido con el mismo sexo Amor para dos Son dos mujeres, solo se prefieren No es normal, pero ha de suceder Que de mujer a mujer Puedan llegar a un altar No es normal, pero ha de suceder No es normal, pero ha de suceder Viven su mundo lleno de placeres Los mujeres que solo prefieren El amor El amor Los más ardientes Los más ardientes Les prohíben y no se detienen Viven su mundo lleno de placeres Dos mujeres que solo prefieren El amor No es normal, pero ha de suceder Que de mujer a mujer Que de mujer a mujer puedan llegar a un altar No, 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 no es normal, pero ha de suceder No, 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 no ¡Gracias!